¿Qué tal mi gente? Bienvenidos sean al único canal que les presenta cosas reales con perros reales en su proceso de entrenamiento. El día de hoy tengo a esta chulada, a Spike, un pitbull que realmente no socializó en sus etapas sensibles, que le tocaba socializar y bueno, nos ha costado bastante trabajo llevarlo a este punto, pero créanme que es muy satisfactorio porque el perro presenta cosas muy buenas y está trabajando muy bien y hoy quiero que vean parte de lo que estamos haciendo con él día a día para que se vuelva un perro sociable y estable. Así que no se pierdan este video porque va a estar muy perro. Vamos a meter de dos en dos para que vayamos viendo el comportamiento de este muchacho y de esa forma vayamos trabajando con él. ¿Sale otros dos? Bien, vean cómo tiene leve interés, ya socializa mucho mejor, ya no es tan invasivo, antes llegaba, inmediatamente quería montar a los perros. Vean, ¡no! Ese gesto todavía le cuesta trabajo, pero es bien importante empezar a corregir todo eso porque esos son los problemas o las señas que desatarían un problema. Vean el lenguaje de Magno, la pilorección. ¡No! Corregimos, se desestresan, listo, échale. Los pongo en vivo, o sea, los pongo en real, no quiero que vean ya a este perro entrenado porque realmente quiero que vean todas las señas del lenguaje que hay por parte de los otros perros para que él también ya se mantenga más ecuánime. La advertencia por parte de... ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! La advertencia mía... Bien, ya. Tranquilo. Sale. Esto es difícil, ¿eh? Porque esta parte de la tensión de los otros perros, es difícil empezar a controlarla, pero vean cómo ya se mide mejor ante diferentes estímulos. Ahora, los perros que tengo son estables y tienen bastante aguante, pero realmente el problema es que estos perros son muy invasivos y cuando encuentran un perro de la misma calidad que ellos, entonces tienen problemas. Bien, es bien importante nosotros acercarse al perro para nosotros poderle meter un alto. Los demás perros se sienten incómodos porque volvemos al mismo, es muy invasivo, pero cada vez que yo me acerco y que me ve cerca, entonces el perro decide ya no molestar o no estar de intenso, que eso es bien importante. Y poco a poco el perro se va a ir relajando al punto de ya no buscar problemas. Que al final es lo que buscamos, ¿eh? Que este perro se regule al punto de que ya no necesite estar de buscón o pleitero con otros perros. Al inicio era muy difícil porque este perro no tenía ningún lenguaje, igual que Enzo, que también viene a una rehabilitación similar. Ya los dos están muy bien y ya pueden convivir. Metimos perros, casi todos son machos. En este caso tenemos dos, cuatro, seis machos y una hembra. ¿Leona? Nos faltó Leona, pero vean, es convivencia con machos, Boxer, Border Collie y un gran danés para ver cómo se comportaba con perros de una altura más grande. En este caso todavía no metemos perros pequeños porque desgraciadamente yo no tengo perros pequeños que sean tan estables y para evitar cualquier accidente de gravedad, evitamos meterlos en este punto. Pero vean cómo se empieza a comportar y también él empieza a demostrar otro tipo de señales. Vuelvo a repetir, cada vez que pasa esta parte, ¡Shh! ¡No! Yo me acerco, corrijo, ¡Ey! Insisto, porque a veces hay que insistir con estos perros. Recuerden que estos perros son altamente resistentes y tienen un umbral muy alto el cual debemos alcanzar. Por eso es que estos perros no son para cualquier persona. Deben ser perros que trabajen, deben ser perros que tengan estímulos suficientes para poderse controlar. De lo contrario, en la primer pelea estos perros suelen salir victoriosos o el umbral es tan alto que se quedan con esa espinita y la próxima vez que salen a convivir van a tener un problema similar con otros perros. Así que, bien, bien cuidadosos debemos ser con estos perros para que puedan socializar de manera correcta. La idea es presentarles eso, perros reales, en situaciones reales, con perros también hasta cierto punto estables y de esa forma trabajar en base a lo que nos presenta e irlo corrigiendo. No corté nada del video más que cuando se me voltea la cámara, pero buscando que ustedes vean cómo se realiza un proceso y después de forma controlada hasta que el perro pueda hacerlo completamente solo. ¿Necesita la guía? Claro que la necesita. Es un perro que apenas está socializando con otros perros, por eso es importante que estemos detrás de él, atentos a lo que pueda pasar. Y posteriormente le vamos a ir dando más confianza hasta que ya no cometa errores, se dedique a jugar, socialice y vea las cosas de otra forma. Que el perro entienda que hay otra forma de socializar y no todo es pelear. En este caso Spike, al parecer nunca ha peleado, pero no estamos buscando que lo haga, estamos buscando que tenga las señales apropiadas, que se dirija de forma amable y cuidadosa con otros perros y que también lo respete para que así algún día él también pueda interactuar en una comunidad grande y poco a poco lo vaya haciendo mejor. Espero que les haya gustado este video. Créanme que le echamos muchas ganas a esto para que funcione con la única intención de que ustedes vean cómo se realiza un trabajo de manera real y con perros que tienen problemas reales. No quiero presentarles solamente perros entrenados que ustedes digan, ah, ya está entrenado, ya no funciona. No, la idea es que ustedes lo vean en real, lo puedan emular y también se puedan llevar algo valioso de todo esto. Les pido que me apoyen, se suscriban, le den like y compartan este contenido para que más gente pueda conocer parte de nuestro trabajo. Les dejo estas imágenes, estas bellas imágenes de estos perros socializando y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!